Segundo día del Salón Gourmets y los protagonistas, los restauradores madrileños con sus creaciones. Está muy muy rica, deliciosa, muy muy suave para la boca. Buenísimo, es como una crema de orujo, pero que tiene al final como un sabor a hierbas, a vermouth. No son los típicos productos, pero sí son madrileños. Empresarios de la región que llevan la innovación por bandera y que basándose en la tradición han dado un paso más. La crema de vermouth, que es una crema basada con la base de la leche y la esencia del vermouth. Y hemos conseguido que es un sabor muy rico y muy agradable. Pensando en el cocido madrileño surgió la idea de estas croquetas y a partir de ahí 15 sabores diferentes, entre ellos trufa negra. Yo creo que la croqueta cada vez tiene más éxito y más público y que efectivamente había una demanda de sabores más novedosos.